El hormiguero ha confirmado a sus nuevos invitados. Pablo Motos recibirá a varias caras conocidas e incluso a una compañera de cadena. La semana empieza el lunes con una entrevista a un actor nacional. Max Iglesias presentará su nuevo proyecto, Los artistas, primeros trazos, la nueva serie de Prime Video. Un día después, el martes 26 de septiembre, un tertuliano habitual de Pablo Motos será el invitado. Juan del Baracuda al formato por la publicación de su nuevo libro. El miércoles llega al programa el músico Manuel Turizo para hablar de sus novedades musicales. Por último, cierra la semana una presentadora de A3 Media. Regresa el próximo jueves a El Hormiguero, Sonsole Sonega.